¿Será que voy a tener un infarto? ¿Será que me va a dar un paro cardíaco? ¿A pesar que todos los exámenes médicos que me han tomado han salido bien? ¿Será que voy a dejar a mi familia? ¿Será que me voy a morir? Esas son las preguntas que a diario tengo que responder con personas que tienen ataques de pánico, que tienen ansiedad elevada. Es por esa razón que he decidido hacer este video explicatorio, para tu mayor tranquilidad. Hoy vamos a ver las 9 diferencias entre un ataque de pánico o crisis de ansiedad y un infarto. ¡Bienvenidos! Hola a todos, este es el canal Libre de Ansiedad, en el cual encontrarás información sobre ansiedad, ataques de pánico, crisis de angustia, crisis de ansiedad, agorafobia, etc. Todo lo anterior te ayuda a que comprendas por qué tienes ansiedad, además de analizar cuáles son los cambios de fondo que tu vida necesita. Soy Nelson Arturo, máster en psicología clínica, pero también tuve ataques de pánico, así que entiendo por lo que estás pasando. Me recuperé utilizando procedimientos psicológicos modernos y efectivos. Y son precisamente estos procedimientos los que quiero compartir contigo, para hacerte entender que sí hay formas para recuperar tu salud plenamente. Quiero ayudarte a convertir la ansiedad en una oportunidad de reflexión y en un momento para hacer cambios muy positivos para el resto de tu vida. Me siento muy bien ayudándote a superar la ansiedad de manera constructiva. En este canal vas a encontrar, aparte de mis propios análisis, entrevistas con psicólogos, psiquiatras y otros profesionales que se han dedicado al estudio y a la curación de la ansiedad. Todo esto constituye la llamada infoterapia, que te va a ayudar a entender y a comprender lo que te está pasando. Y con ello vendrá la calma. Es el primer paso para poder superar la ansiedad. Este es el canal libre de ansiedad. Bienvenidos. Debido a que en la ansiedad, y sobre todo en un ataque de pánico, el corazón se acelera, llegando a pulsaciones iguales o superiores a los 150 por minuto, fuera de eso con una gran descarga de unas hormonas que nos hacen sentir miedo, que nos hacen sentir pavor. Entonces, es cuando quienes hemos sido afectados por ataques de pánico, vamos a una sala de urgencias, donde los médicos, después de aplicar numerosos exámenes, entre ellos el electrocardiograma, encuentran que nuestro corazón está bien. Sin embargo, la gran preocupación de los pacientes, que como lo decía en la introducción, tengo que responder y aclarar a diario, es ¿Será que me voy a morir? ¿Será que tengo posibilidades de morir por un ataque cardíaco? A pesar de que los electrocardiogramas salen bien, a pesar de que casi todos los pacientes han ido donde un especialista en el corazón, incluso donde neurólogos, y todos estos profesionales les dicen que su corazón, que su sistema nervioso está bien, persiste este temor. Y ojo, persisten sensaciones desagradables. Entonces, lo del dolor en el brazo izquierdo, me lo han comentado muchas, muchas veces. Me duele el brazo izquierdo, ¿no será que me va a dar un infarto? Porque ese es uno de los síntomas clásicos antes de un infarto. Entonces, es por esa razón que yo he decidido hacer este video, para explicarte por qué no vas a padecer ninguno de estos problemas cardíacos. Por lo tanto, vamos a ver, como te había anticipado, las nueve diferencias entre un ataque de pánico y un infarto o un ataque cardíaco. Quiero aclarar que esta entrada ya la había hecho en mi blog, y es una de las más leídas, de las que más mayores visitas y lecturas tiene. Nueve diferencias entre ataque de pánico y un infarto, precisamente el título. Pero entonces, este video viene a complementar ese material que era escrito. Ahorita lo vamos a hacer por video. Sé que hay pacientes que prefieren leer, sé que hay otros que prefieren el video, un tutorial. Y entonces, aquí está para todas las personas. Esta tablita que ves aquí, nos va a ayudar a diferenciar entre un ataque cardíaco, un infarto y un ataque de pánico. Te reitero que también la tienes en mi blog. Así que, sin más, vamos a proceder a dar la diferenciación entre los dos. En primer lugar, en un ataque cardíaco, hay un coágulo en las venas. Eso se produce, como lo vamos a ver un poquito más adelante, debido a un taponamiento en las arterias, generalmente por colesterol. Lo vamos a ver en un ratico. Pero está taponado, hay unos coágulos en tus arterias cardíacas. Y, mientras que en un ataque de pánico, no hay ese coágulo. Muy bien. Ya vamos a complementar esta información enseguida. ¿Por qué no hay coágulo en ataque de pánico? Vamos a verlo en un momentico. También, el dolor en un infarto es un dolor intenso. Es un dolor fuertísimo, durísimo. Un dolor paralizante. O sea, que a ti te da un infarto y ya no te puedes mover. Por eso lo hemos visto graficado en algunas películas. O algunos han tenido la oportunidad de verlo en directo. Alguna persona con un ataque cardíaco, tiene el dolor, alcanza a llevar sus manos al pecho y se cae. No se puede mover. En cambio, ¿qué es lo que pasa en el ataque de pánico, en la crisis de ansiedad? Hay un dolor leve en el pecho, a veces en el brazo izquierdo, como te decía. Pero ese dolor no es incapacitante. Aquí viene la tercera diferencia. La persona con un ataque no se puede mover. Cae. Mientras que las personas con ataques de pánico salimos corriendo a la sala de urgencias. Cosa que si fuera un infarto de verdad no se podría. Es decir, es lo contrario a lo que sucede en un ataque cardíaco. La cuarta diferencia es que la actividad eléctrica del corazón cambia. Cuando los médicos nos ponen el electrocardiograma, que yo sé que a la gran mayoría de pacientes con crisis de angustia nos lo han puesto, ellos notan que hay un problema, un cambio en la actividad eléctrica del corazón, de la persona. En cambio, que nosotros, que también llegamos a la sala de urgencias, nos ponen este aparatico y los médicos no encuentran ningún cambio. Por eso nos dicen, el corazón está bien. No sé por qué problema hay. Recordemos que el corazón se acelera, pero más o menos en 15 minutos ya se hace desacelerado. Y combinado eso con el electrocardiograma, es cuando los médicos nos dicen, mira, tu corazón no tiene nada, esto tiene que ser ansiedad. Yo sé que muchos de los que hemos pasado por allí nos han dicho esa frase. Esto es ansiedad, no es nada cardíaco. Aquí es donde te digo que vamos a combinar lo del primero, porque hay taponamiento de arterias. Mira, el ataque de pánico es algo de jóvenes. Casi siempre comienza entre los 18 a los 30, es la gran mayoría. Entre los 20, empezando los 20, un porcentaje altísimo. Bueno, es algo de jóvenes, reiteremos. Cuando estás haciendo cambios muy grandes o estás sometiendo a tu cuerpo a cambios muy grandes y desagradables, el cuerpo protesta, como ya te he dicho en otras conferencias. Entonces, una edad entre 18 y 45 años, un ataque de pánico. Mientras que en un ataque cardíaco, la edad de riesgo es de los 60 años aproximadamente. O sea, es de personas ya mayores entrando a la tercera edad. Entonces, fíjate la gran diferencia entre pánico y ansiedad. Pánico, ansiedad, jóvenes, personas jóvenes, adultos jóvenes, en su gran mayoría, un infarto ya es de la tercera edad, casi, aunque no exclusivo, obviamente. En un ataque cardíaco, han habido personas en la familia, tíos, abuelos, padres, que han tenido ataques cardíacos y se han muerto, o han tenido que ir a una clínica para que los atiendan. En cambio, en los ataques cardíacos no suele haber esos antecedentes en la gran mayoría de los casos. Sí suele haber lo que la gente en Latinoamérica, decimos, ahí tenía una familiar nerviosa, tenía una tía nerviosa, que no salía, que se asustaba por todo, que se le aceleraba el corazón, que tocaba darle un vasito de agua. Eso me lo han dicho varias veces los pacientes. Entonces, fíjate, en cuanto a familiares, los ansiosos tenemos familiares ansiosos, quienes tienen infarto, tienen familiares que han padecido ese problema. ¿Por qué el taponamiento de las arterias que mirábamos al principio? Es porque en el ataque cardíaco, ya vamos en la séptima, suele haber obesidad y colesterol alto, que dicen los médicos una de las principales razones por las cuales puede haber esos coágulos en las arterias. Las arterias se taponan. Mientras que en los ataques de pánico, en los infartos, no hay obesidad. Generalmente, generalmente, hay excepciones, claro está, al iniciarse esto en la juventud, son personas más vales delgadas, en forma incluso podría decirse. Hacen ejercicio, los ansiosos hacemos ejercicio, somos muy dados a hacer ejercicio. Obviamente, si hablamos de generalidades, de tendencias, habrá algunas personas que no. Ya en la diferencia número 8, el corazón de alguien que sufre infarto o puede padecerlo, no está acostumbrado a acelerarse. ¿Qué es lo que sucede en los ataques de pánico? Que como tu corazón se acelera tan rápido, te reitero, pulsaciones hasta de 150 por minuto, pero son dos o tres ataques de pánico por semana, tu corazón, como el de un deportista, se va acostumbrando, se va acostumbrando, se va acostumbrando, y al final aguanta, aguanta esas pulsaciones. Mientras, reitero que en una persona con un infarto, no ha estado preparado para acelerarse. De una vez a otra, se produce ese cambio en la actividad eléctrica del corazón, hay taponamiento y viene el infarto. Mira qué gran diferencia. Ya la novena y última, esto que quede para tu tranquilidad. En un infarto se reportan muertes con frecuencia. Si la persona no es atendida, si no recibe primeros auxilios, si no es llevada a un centro médico, generalmente muere. Hay un gran número de personas que mueren de un infarto. Mientras que en los ataques de pánico no se reportan muertes. Mira, ni siquiera se reportan desmayos. En la literatura médica, en la literatura especializada, ni siquiera desmayos se reportan. Yo sé que hay mareos, hay desrealización, hay problemas gástricos, pero no se reportan ni desmayos ni muertes. Fíjate qué gigantesca diferencia entre los dos. Te reitero, hago esto para tu tranquilidad, para que te quedes tranquilo. Ahora sí, a pesar de esa información, tú sigues teniendo dolores que en el brazo izquierdo, como me reportan muchos pacientes, que me duele el corazón. Y algunos me llaman, me dicen, me duele el corazón, no puedo respirar, creo que esto es un infarto. Entonces, si a pesar de esta información, si a pesar de esta racionalización de tu problema, sigues teniendo esa idea y esa preocupación, porque me voy a morir, me voy a morir, entonces, chico o chica, ya necesitas psicoterapia. Obviamente en psicoterapia ya te vamos a dar las herramientas adecuadas para calmar esa idea alarmista, mientras que esta idea racional se va fortaleciendo. Recordemos que este tipo de ideas llegan a ser obsesivas, inclusive en los ataques de pánico, es decir, se presentan y se presentan a lo largo del día, aunque tú no quieras. Entonces, si el problema ya es muy grave con esta idea de la muerte, por favor, ya necesitas psicoterapia, me pongo a tu disposición, me encuentras en www.nelsonarturopsicólogo.com tu casa en internet, estoy para ayudarte, toda mi preparación académica, mi experiencia a tu servicio. Tú entras, aquí vamos a ver, he tomado una fotografía de mi página, tú entras a www.nelsonarturopsicólogo.com y vas a la tienda, en tienda busca psicoterapia online, bueno, aquí he dejado la descripción del link, también lo voy a dejar en la descripción del video. Entonces, aquí puedes tú pedir tu sesión si así lo necesitas. Es necesario reiterar que esta información, la que hago yo, la que hacen los demás colegas, la que hacen las demás personas, no sustituye una psicoterapia, obviamente. Se constituye en infoterapia, sirve para informarte hacia dónde es el norte, pero pues obviamente no se pueden cambiar pensamientos que a veces tienen unas raíces muy profundas. Para eso está la psicoterapia y quedo a tu entera disposición si necesitas ayuda. También para personas que no puedan acceder a la psicoterapia, pues he diseñado el curso Supera la Ansiedad, que en seis módulos te va a enseñar también entre una de esas herramientas a controlar esos pensamientos, esas obsesiones, ese temor excesivo a la muerte. Recordemos que también hay un temor hacia la locura. Voy a abordar eso en un subsiguiente video. Si este material, si este video, si esta entrada en mi blog te ha sido de utilidad, si te parece interesante, por favor dale un like a este video, compártelo. Yo sé que hay muchos grupos, grupos incluso con más de 70 mil seguidores en Facebook, en WhatsApp, también por favor compártelo y de esa manera me ayudas a ayudar a muchas más personas, valga la redundancia. También suscríbete a mi blog, en mi canal de YouTube vas a encontrar un video como suscribirte, suscríbete a mi canal de YouTube y te reitero, de esa manera me ayudas a llegar a muchas más personas. Y de esta manera hemos llegado al final de este episodio. Recuerda que me encuentras en www.nelsonarturopsicologo.com cursos y psicoterapia online para la ansiedad. Gracias por tu atención y hasta el próximo video.